Hola a todos, bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un pollo michelado que en verdad está riquísimo como aperitivo o platillo principal para cualquier tipo de ocasión o día de la semana, espero que les guste. Recuerden la lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la encuentran en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. Empecemos. En un tazón grande vamos a agregar la cerveza, el clamato, el aceite y el jugo de limón. También agreguenle la salsa Maggi y después agreguen el ajo rallado, el cilantro picado y la cebolla que también está rallada. Sazonen esto con un cuarto de cucharadita de cominos enteros. También agreguen sal, pimienta negra y ají quebrado al gusto. Revuelvan bien hasta que todo esté bien incorporado. Proven el sabor y agreguen más sal o pimienta si lo creen necesario y reserven esta mezcla por un momento. Aquí tengo las piezas de pollo y las vamos a sazonar con una pizca de sal y pimienta negra molida. Vamos a masajearlas muy bien por todos lados para que queden bien sazonadas. Y ahora vamos a marinar las piezas de pollo en la mezcla de la cerveza. Las vamos a marinar por lo menos una hora. Si tienen más tiempo pueden marinarlas por más tiempo, un par de horas estaría bien o si las pueden dejar toda la noche estaría perfecto. Entonces las vamos a dejar en la mezcla de la cerveza, las vamos a cubrir y las vamos a refrigerar hasta que estemos listas para cocinarlas por una hora o por más tiempo si es que lo tienen. Precaliente el horno a 205 grados centígrados. Ya que el pollo se haya marinado por lo menos una hora, ahora sí vamos a colocar las piezas de pollo sobre una parrilla para asarlas en el horno o las pueden asar en un asador de gas o al carbón si lo prefieren. Mi parrilla está colocada sobre una charola para hornear que está cubierta con aluminio. Esto solamente es para que sea más fácil la limpieza. Recuerden las pueden asar en un asador de gas o al carbón si lo prefieren. Entonces así es como se ven, ya están listas para ir al horno. Las voy a hornear por aproximadamente unos 35-40 minutos a 205 grados centígrados. Y así es como se ven al salir del horno, el tiempo de cocción fue exactamente de 35 minutos, pero recuerden el tiempo puede variar dependiendo del tamaño de las piezas de pollo. Ya que las piezas de pollo estén listas, ahora las voy a cubrir con papel aluminio por lo menos 5 minutos antes de servirlas. Y así es como se ven, las pueden acompañar con su salsa favorita y son un aperitivo perfecto para cualquier ocasión. O si lo prefieren, las pueden acompañar con un poquito de arroz y unas papas horneadas y hacen la cena perfecta. Les voy a enseñar la receta de las papitas horneadas en mi próximo vídeo, así que no se lo pierdan. ¡Buen provecho! Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir este y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. ¡Bye, bye!